hola qué tal muy buenos días esperando que se encuentren muy bien el día de hoy hace un poquito de frío está un poquito nublado y tal vez haga frío todo el día como ayer y los invito el día de hoy a milagre entonces qué les parece si me acompaña vamos hola bueno después de una mañanita que ya hicimos muchas otras cosas recuerdo en un vídeo pasado habíamos les había comentado que quería hacer la prueba de hacer una pintura que había visto un vídeo en internet que hacen la pintura con cal baba de nopal y sal entonces yo guardé el agüita no sé si se acuerdan en el año pasado el agua del nopal que cocí la guardé para poder este la guardé para poder hacer el experimento entonces tengo aquí ya las cosas tengo la brocha ya la tengo tengo el agua de nopal con el nopal y tengo sin nopal pero el agua de nopal tengo la cobertura en donde voy a hacerlo un palito para moverle y vamos a hacer el experimento y bueno vamos a vaciar el agua en esta cobertura está bien espesa vamos a ver las cosas las cosas las cosas las otras cosas qué chistoso porque huele feo pero no huele feo sino que el polvo no sé si echarle más no se queda blanca más ligeramente amarilloso o verde más bien como verde le puse otra poca yo creo que va haciendo así y así calculándoles más como un litro y medio de el agua y aproximadamente un kilo de y así lo vamos a dejar y vamos a hacer el experimento ya está un poquito espesa como se sabe echarle más pero siento que se me vaya a endurecer a ver no sé como no vaya a manejar la ocula ok así ya pinta mire vamos al experimento apenas si quedó pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver creo que no se está mirando muy bien el vídeo está un poquito oscuro este es que es el pasillo y en el pasillo mucha luz pero les platico que parece que esto está funcionando bien pero el punto es que este ya me fui a cambiar hasta mis zapatitos por los de trabajo rudo vamos a dejar que se seque más o menos y vamos a vamos a ver aquí donde hay más luz aquí ya le hice un espacio aquí estoy voy a dejarlo al mueble lo voy a dejar porque no puedo cargar entonces pues no voy a hacerlo hasta el rincón pero voy a hacer la prueba desde aquí y Y ya se ha ocurrido también la pared con la escoba. Creo que alguna vez pinté con cal, pero como impermeabilizante no, no lo he probado, con la baba de nopal no. Creo que no sé pintar, ¿verdad? Bueno, vamos a darle cierta derechura a esto. Queda como un color ostión que le llaman. Así es que si quieren darle color ostión, ya saben. No gasten tanto en tintura de color ostión. Ay, ya me cansé. Y que les cuento que después de batallar un poquito con la pintada o con el experimento, bueno, no es para mí, porque a lo mejor ya, bueno, eso obviamente ya existe, ¿verdad? Pero para mí es nuevo, entonces, este, pues ya, ya terminé. Se me apagó el celular porque ya se acabó el espacio, entonces ya hice un tiempecito, todavía estoy coyoyaya, de que, este, seguí. Y todavía quise trapearle, pero es un desastre porque, pues al fin es polvo y ya después de tantas pasadas, pues tampoco quedó. Pero bueno, es que tampoco tenía yo ni pino ni nada, entonces tengo que ir a comprar. Pero bueno, el punto es la pintada. Y parece que ahorita todavía se está oreando. Vamos a esperar a que se quede un poquito más y les enseño cómo se ve, ¿sale? Vamos a ver si funciona. Yo pienso que, pues, no lo sé. Fácilmente me sacudí lo que se me ensució, a excepción del piso, que se batió todo. Pero, vamos a ver, ¿sale? Esperamos un ratín a que seque y les enseño cómo quedó, ¿va? Pues así se ve después de un buen ratito. Lo de arriba, pues hay que pintarlo de blanco. De todas maneras, se va a pintar después. Primero Dios. Miren. Como pintura, bueno, podría ser también. Pero, vamos a ver, lo que me interesa es la impermeabilizada. Y que guarde, bueno, que no se filtre la humedad. Creo que no quiero tapar la poca luz que hay, pero... A ver si. Y el piso, pues, pardo. Queda todo pardo, ¿por qué no? No se puede limpiar. Necesito lavarle de plano con jabón. Pero bueno, eso ya con tiempecito lo hacemos. Y en el cuarto, pues quedó así. Ahí abajo me parece que me faltó. Le voy a dar una pasadita después porque, pues, no me había fijado. Pero bueno. En fin. Ahí también. Bueno, no soy pintura de brocha gorda, ¿verdad? Pero creo que más o menos hizo la función el invento este. Bueno, el invento, yo digo. El experimento para mí. ¿Sale? Entonces, bueno. Y bueno, después de enseñarles cómo quedó el asunto. Pues, comienzo a despedirme porque ya tengo hambre. Y creo ya son más de las tres de la tarde. Se lleva su buen ratito. Y solamente fue ese pedacito del pasillo y de mi recámara. Y bueno, ya lo hice. Les envío bendiciones. Yo me despido. Hasta un próximo videíto. Espero que les guste. Que les haya compartido este experimento. Y que me hayan acompañado. Si es que están viendo este video. Ojalá y lo puedan ver hasta el final. Que me puedan dar un likecito. Y suscríbanse si algo en mi canal les gusta. Solamente no hay compromiso. Así es de que sientanse libres de comentarme. De dar like o dislike. Pero muevan mi canal, por favor. Para que me ayuden. A que, pues se supone que YouTube te recomienda. Vamos a ver si es cierto. Ayúdenme a llegar. Nos estamos viendo en un próximo videíto. Si Dios me lo permite. Y nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Nos vamos. Bye. Ven Amén. Bye. Amén. Vamos a ver. Gracias por ver el video